en este vídeo vamos a aprender cómo ocultar los botones que aparecen hasta el final para eso nos vamos a ir a configuración después de configuración nos vamos a dirigir donde dice pantalla y nos vamos hasta la parte final donde dice pantalla completa y vamos a colocar dice gestos de pantalla completa le damos donde dice aprender y si quieren ir directamente a la página de inicio o abrir recientes atrás donde ustedes gusten pero para aquellos que no saben cómo se trabaja sin los botones de abajo nos vamos donde dice aprender pues bien para deslice desde el fondo rápidamente deslizamos bien de esa manera podemos practicar un poco deslice desde el fondo y deténgase es decir hacer esto listo el siguiente es delicia hacia el botón este botón lo vamos a deslizar hacia la derecha muy bien y hacia la izquierda pues prácticamente es todos los movimientos que se hacen y le damos donde se ha determinado pues prácticamente hemos borrado o hemos quitado los botones que aparecen hasta el final si no lo vamos a deslizar hacia la derecha muy bien y hacia las manos lo vamos a dejar